Es una fula como una casa Pero si Latias Supuestamente se capturan El postgame Y además Que cuesta pila que te aparezca Que cuesta pila que te aparezca Vale, supongo que lo que haremos ahora Será volver y intentar hacer lo que es la misión En plan guay ¿Dónde? Estamos donde el río, ¿no? Estamos donde el río, ¿ya? Sí, tío A ver Hay que ir hacia ahí No me jodas, tío ¿Cómo te pueden dar un Latias? De verdad Está broken eso ¿Qué los ha matado a estos? ¿Ese es el que me disparó a mí? Mira, no sé quién eres Pero lo que está claro es que aquí no pintas nada Los supermutantes han asediado a nuestros hermanos En el edificio de Radio Galaxia Y vamos hacia allí para ayudarles Puedes acoplarte si quieres Pero mantén la cabeza agachada Y no, no hagas tonterías Por la ayuda No sabía que este lugar fuera también No, espera ¿Quién no me lo sabía? Soy el centinela Lions De la tropa de Lions ¿Eres de la hermandad del Acero? No te preocupes Estamos en el mismo bando Al menos eso espero Pero Nedley Eso no será ¿Has dicho algo sobre Radio Galaxia? ¿No será en un random log? Ya no quedan muchos lugares seguros en las ruinas Pero hemos adoptado el edificio de Radio Galaxia como nuestro refugio Por desgracia ha resultado gravemente dañado en ataques recientes Somos sus refuerzos Si no hay más preguntas hay que irse Va a ser que no Ya tenemos demasiados reclutas de por aquí La mayoría no tienen ni idea Y además disparan a la mínima de cambio a los muy gilipollas El mismo iniciado Redding es un claro ejemplo Ten cuidado ahí fuera ¿Cuál es la situación? Vale, a ver, vamos a volver aquí Objetos, a ver A matar a estos, ¿ah? A matar a estos, ¿no? Seguid disparando Sangran como cualquiera Cintiatura de Dios Están disparando ¿Están disparando? Objetivos atacados Se acabó el juego De acuerdo, el puesto de avanzada está justo al sur Colvin, guíanos tú Vargas, Redin, asegurad este edificio Hostia, estaba nada de vida, por lo que se ve Redin, tío, hubiera que no avisarme de la vida Hostia, bro Ya te vale, Redin Nos fleí, no Lo normal que pongamos Espero que se haga más complicado Sí, a ver Que no sea un paseo, la verdad No sé si tengo munición, creo que sí Dos milímetros, diez milímetros No sé si tengo refrescos No sé si tengo No sé si tengo Vamos a pillar más cosillas Vamos a venderle a este tipo Cosas, vaya Eso me refería Y seguimos Bueno, voy a vaciarme, obviamente Vale, casi hemos subido de nivel En verdad hacerse un speed round de un juego que no has jugado es XD Sí, 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 es muy XD Pero mucho Básicamente por, en plan Que te puedes trabar en alguna gilipollez Que no sepas como va El aparato se está calentando Está enfriando, tío Me calo, tío, calienta, calienta Calienta que jode A mí me flipa Lo de que nos pase un emulador que funcione, tío Bueno, quiero Ah, bueno, quiero Ah, bueno Ah, qué hermoso Ah, qué hermoso ¿Qué hará con todo eso? Ah Iniciado Calla Mira, no sé quién eres Pero lo que está claro Es que aquí no pintas nada Los supermutantes Han asediado a nuestros hermanos En el edificio de Radiogalaxia Y vamos hacia allí Para ayudarles Puedes acoplarte si quieres Pero mantén la cabeza agachada Y no, no hagas tonterías Soy la centinela Lions De la tropa de Lions ¿Eres de la hermandad del acero? No te preocupes Estamos en el mismo bando Al menos eso espero Ahí estáis buscando Has dicho algo sobre la radiogalaxia Ya no quedan muchos lugares seguros En las ruinas Pero hemos adoptado el edificio De Radiogalaxia Como nuestro refugio Por desgracia Ha resultado gravemente dañado En ataques recientes Somos sus refuerzos Si no hay más preguntas Hay que irse Va a ser que no Ya tenemos Demasiados reclutas De por aquí La mayoría no tienen ni idea Y además disparan A la mínima de cambio A los muy gilipollas El mismo iniciado Redin Es un claro ejemplo Vale ¿Qué estás haciendo bien? Tú sígueme Hoy no quiero que muera ningún héroe ¿Eh? ¿Cuál es la situación? ¿Quéіт? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Me mató, bro! ¡Otra vez! ¡Joder, Dios! ¿Entonces cuánto quitan estos tíos? No me voy a aprender esto de memoria No quita nada el fusil de asalto ese, ¿eh? Entonces vamos por aquí Y hacemos... ¡Bing, bing, bing! ¡Bing, bing, bing! Vale, vamos a guardar ¿No me he dado sprint o qué? ¡Bing, bing! No me olvides No me salió un Sini y no me salió una mierda No me salió un Sini y no me salió un Sini No me salió un Sini y no me salió un Sini Me dejó a dos de vida ese cabrón No me salió Vale Pues vamos completando todo, más o menos Peso 30, tío Vale Siempre tan humilde, Sara Me alegro de veros, chicos Con tanto mutante, últimamente parecía que estábamos en Mutalandia Mutalandia dice Gracias por tu ayuda Llevaremos lo que podamos ¿Pero y esto? No lo veo ¿Qué? No lo veo No viene, ¿no? No viene, no viene, no viene, no viene. Vale, ya tenemos este edificio desbloqueado, por lo tanto, podemos ir a Megatón. No vamos a Megatón. No sé para qué quiero tanto dinero, en realidad. No vamos a Megatón. Pero ahora se lo vamos a vender una. No. 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 Narditos El gordo flipas, tío Flipas A no Flipas Flipas Unas Sybil edu Buah Con la nariz En la mierda en realidad Hostia, el agua sucia aquí no, joder Vamos a seguir looteando cosas Un 24 ya, tío Un matado, un supermutante Un matado, un matado Un matado, un matado, un matado, un matado ¿Qué más tenemos por aquí? Un matado, un matado, un matado No pude antes ni lootear, tío Lootear Un matado, un matado, un matado Bueno, nos hemos pasado ya Parece que es día de vender, ¿no? Creo 6, 2 Hijo Terminator A ver si es día de vender o no Pues no No es día de vender al final Bum, tiro la cabeza a la niña Todo el polo se me echa encima Vale, a ver Bien 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 Daz boy, daz boy, what's he gonna do? 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 Se me ha quedado el PC secundario sin conexión, supongo, ¿no? ¿Qué pasa, Negrum? Va, vamos a acabar de... ¿Y esto? Se quiere llave, supongo que tenga que hablar con alguien o alguna cosilla así. Ah, tendría que llamar aquí. Ahora voy a acabar de lutear a estos petardos. Y entramos en Radio Galacia. Lo que daba un tío, creo, ahí adelante. Buena cosa que daba, pero bueno, por tenerlo ya todo luteado, ¿sabes? Mal, volveré con DP seguramente. Negruncete, voy a ir ahora a Radio Galacia. No sé qué más quedaba por aquí. Algo me quedaba y no sé el qué. Ah, sería hasta armario, ¿no? Sí. No, ocho chapas no. Yo había dejado un cuchillo o algo así. Tengo que tener cuidado con este. Esto tampoco era. Pues nos quedó algo y no sé ahora mismo el qué. Porque yo sé que no lo habíamos luteado todo y es más, había guardado... Había guardado alguna cosa. Porque me faltaba peso. Bueno, no. Vale, nos han dejado entrar. ¿A qué es este edificio? Es el búnker, es ese, es ese, es el Negrun. Necesito hablar con fluido. No te me pongas tonto, eh. Que os ventilo a todos, tío. ¿Para qué es este edificio? No, no le gusta, no le gusta. Entró porque le mandé la petición. Soy la bienvenida al puesto de avanzada de Radio Galaxia. Soy el sargento Wilks y estoy al mando. ¿Qué te trae ADC? Como quieras. Sí, sí. Parecido. Hola. 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 Lo que no esté rojo lo puedo robar todo, ¿no? Aquí no puedo robar Necesito... vale Necesito llave Otro me out ¿Quién compraste? Ah, Aymno Es más Un cerdito que otra cosa Que te baneo, dice La buena batalla, ahí va todo eso Imagina un cuadro, ¿vale? Un cuadro de yermo capital Todo ladrillo y piedra Un montón de nada, ¿verdad? Ahí fuera hay gente haciendo lo imposible por sobrevivir Luchando para ver otro amanecer y tirando con lo poco que les dejaron Pero luego hay toda clase de gentuza Negreros, saqueadores, supermutantes Ellos también quieren su trozo de pastel y no dudan en usar la fuerza Vale La gente se defiende No pueden No pueden No contra esa clase de enemigos O huyen y se esconden O se quedan y mueren Así de claro Y ahí es donde entro yo Combatiendo en la buena batalla Con RG como arma El sonido de la verdad Surca yermo capital Leches Alguien tiene que contrarrestar las patrañas de la emisora del enclave Me sorprende como esto es vivo Oh, tengo muchos enemigos a los que nada les gustaría más que meterme una bala en el entrecejo Lo único que impide lo contrario es Sarah Lyons y la hermandad de acero Tenemos un trato Ellos evitan que me vaya al otro barrio y yo les proporciono un buen techo bajo el que cobijarse ¿Los chicos que hay fuera son de la hermandad del acero? ¿Quiénes son? Por lo que he visto fueron los que te salvaron el pellejo Son los que mantienen las ruinas despejadas de supermutantes para que personas como tú puedan llegar de una pieza hasta personas como yo Sin ellos estaríamos de mierda mutante hasta las rodillas Tengo tu lucha pero es preciso que encuentre mi madre Corta la mierda de ese rollo de la buena batalla ¿Vas a ayudar o qué? Lo siento Estoy tan acostumbrado a hablar a una audiencia que no puede responder Que me da la sensación de que queréis oír mi voz todo el rato ¿Con qué? ¿Quieres saber dónde está tu padre? ¿De acuerdo? Tenemos una regla en la buena batalla Si quieres ayuda tienes que contribuir O sea, acabo de salvar a tu gente Me dices eso ¿Qué podría hacer por ti? Parece que aquí tienes todo lo que necesitas Tengo el nombre y el talento Pero me falta gente que haga lo que preciso Sí, claro, la hermandad vigila el lugar Pero no tiene gente para más Radio Galaxia necesita gente de acción Que salga ahí fuera a comerse el mundo Y que haga lo que hay que hacer ¿Te apuntas? Tú quieres encontrar a tu padre Y da la casualidad de que un servidor Sabe dónde está Estuvo aquí en Radio Galaxia Tuvimos una conversación de lo más entretenida Es un tipo bastante convincente Si quieres saber más Tendrás que contribuir a la buena batalla Bueno, tu padre es una especie de científico Un cabeza huevo o algo así ¿De verdad crees que si lo encuentras Nos ayudará en nuestra causa? Sé que Laura siempre hablaba de hacer lo correcto Cuando tu padre estuvo aquí Pasé bastante tiempo hablando con él Sobre todo tipo de cosas Soltó no sé qué rollo científico Que me sonó a chino Algo de un proyecto o pureza También dijo algo de visitar a una tal Doctora Lee en Rivet City Se ve que tenía prisa ¿Rivet City? ¿Dónde está eso? ¿Nunca has oído hablar de Rivet City? ¡Wow! Flipo en colores Bueno, se juntaron un montón de cabeza huevos Y convirtieron un portaaviones varado en una ciudad Mola, ¿eh? Sigue el río desde aquí hacia el sur No tiene pérdida Pues al final nos ha dicho eso, ¿eh? No tiene pérdida 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 A ver, que más cosillas tenemos por aquí A ver, que más cosillas tenemos vale pues ya está